Ok. Karina, queremos saber, ¿pudiste perdonar por fin a Tete Ronquillo por lo que te hizo? O sea, no perdonar porque solo... Claro, yo... Si le disculpo a Tete por lo que hizo, no ha pasado nada, está bien. Yo la amo a Tete, es lo máximo. Si la dejas pasar. Claro, si yo hubiera querido que me diga ella, fui yo y yo no decía nada, me quedaba tranquila, pero cuando ya le dije, ahí ella me dijo que... Pero que no te lo vuelvan a hacer. Sí, que no, obviamente que no me lo vuelvan a hacer. Karina. Es que yo ya estaba pensando, Tete, me da tanta pena verla. Karina me dice, Tete, si me hubieras dicho que fuiste tú, te juro que no le decía nada a Tete Ronquillo, pero no importa porque igual yo le dije, chuta, fue un vaso, pero ella dice que fue un balde, pero no fue un balde. Sí, es verdad. En todo caso, eso es muy bonito porque un combatiente de verdad también sabe perdonar, compi. Sí, por supuesto. Si veo, hace una semana de perdón. Dominique, en serio, si Tete se quedaba encerrada, te lo juro que yo me iba a quedar con ella, porque yo le dije, Tete, yo te acompaño porque a mí me iba a dar cargo de conciencia verla y solita. Me dijo que tenía que quedar de ley porque le tocaba grabar a ella. Normal, obvio de ley. Señor Rabos, con esa situación que la afectada la perdonó, la disculpó, ¿podría ser levantada la sanción de Tete? La producción quiere escuchar la voz de los combatientes. Ok. ¿Qué dicen ellos? Compi, usted pregunta de los azules. Por favor, a ver. Solamente... Sí o no. Sí o no. Sí o no. Le levantamos la sanción. Esa es la pregunta, Ana Paula. Le levantamos la sanción, sí o no. Sí. Sí, pobrecita Tete. Claro. ¿Qué dice? No. No, no, que sabe que no sabe. Sí, ok, perfecto. Vamos a ver. Ámbar Montenegro, ¿qué opina usted? ¿Se le debe o no se le debe levantar la sanción a Tete? Eh... No sé, yo creo que... Diga sí o no. Pero porque usted... Yo quiero decir... Sí o no. Yo pienso. No. Sí o no. Ya está bien, sí. Ok, perfecto. Juan, ¿se le debe levantar o no la sanción a tu hermana, amiga del alma, Tete? Pero obvio que sí, ya fue suficiente con cuatro días encerrados. Ok, perfecto. Chino, Chino, tu voz como combatiente cuenta. ¿Se le levanta o no se le levanta a Tete Ronquillo la sanción? Yo la voz... Me va a disculpar ahorita, pero yo estoy en otro tiro en este momento. No quiso responder. Más tan solo, Pedro y Cabo. No, no. Claro, después de los fantasmas se la quiere comer. Sí, claro. Y le va a dar un infarto, pobrecita. Que sí, se lo levante. Está bien, perfecto. Muy bien. Señor, la voz casi la mayoría de combatientes, mejor dicho, todos dijeron que sí. Muy bien. Sanción. Yo iba a quedar sola, iba a ser lo peor para mí, iba a llorar de ley. Y bueno, ya me arrepiento, no vuelvo a hacer eso nunca más en mi vida. Bueno, aquí en un tiempo, porque igual no fue nada malo. Pero ya dije que, Karina... ¿Qué? No fue nada malo. ¿Le dijo que no fue nada malo? A ver, mejor no digas nada. No, no, sí lo voy a decir. Cuidado con lo que dice, porque... No, no, no. Cuidado. A ver, le recomiendo que cierre el pico. Vamos con Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo. No fue nada malo. Ay, no. Ahí está. Es del suroeste de la ciudad. Loco Vargas.